Seguro que os suena eso de que la basura que generamos dice mucho de nosotras y nosotros. Su cantidad, si es mucha o poca, si realmente es un residuo o son productos que aún sirven, su proporción de plástico o de restos de comida. Pues bien, esa equivalencia puede ser trasladada a toda una sociedad. Pero no vamos a hablar de basura, al menos directamente. La basura no es sino el símbolo de nuestra civilización, el rastro que deja nuestro estilo de vida. Hemos desarrollado una capacidad increíble para convertir materias primas en objetos de consumo y lo hacemos cada vez más rápido. ¿Hasta cuándo? Hasta que agotemos el planeta o hasta que nos demos cuenta de que así no llegaremos lejos, levantemos el pie del acelerador y pisemos el freno. Pero, ¿es posible? Hemos estado con gente que tiene la respuesta. ¡Gracias! 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 Para abordar el tema del decrecimiento hemos recurrido a Unai Pascual. Este profesor de investigación Iker Basque es experto en economía ecológica y trabaja en el Centro BC3 dedicado al estudio del cambio climático. Unai lleva años estudiando los sistemas sociales y ecológicos complejos. ¡Gracias! Y ahora, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Hace casi 10 años que un grupo de estudiantes ocupó el barrio Castaiztara de Recaleor. Aquí viven actualmente unas 100 personas, cuyo modo de vida se basa en la autogestión y la desmercantilización. Es un barrio pequeño formado por 16 bloques de viviendas, pero tienen un centro social, gimnasio comunitario, parques infantiles, huertas y todo tipo de zonas comunes construidas por las vecinas y vecinos. Desde el año 2017, el barrio está desconectado de la red eléctrica. Aquí nos cortaron la luz, pero la idea de hacer cada vez más independencia de las fuentes normales estaba ya encarilado en cierto modo. Linus Finke lleva 8 años viviendo en Recaleor. Es miembro del grupo de trabajo RK Energy, que se encarga del abastecimiento energético del barrio. Tienen 247 placas fotovoltaicas financiadas por crowdfunding y son capaces de generar 60.000 vatios de potencia máxima. En los días soleados producen más electricidad de la que pueden almacenar en sus 150 baterías, pero pensando en los días más grises, han puesto normas para limitar el consumo. Ninguna persona puede tener maquinaria, sobre todo en la cocina, de alto consumo, quiere decir que no hay vitrocerámicas, no hay hornos eléctricos, también, yo que sé, secador de pelo o batidoras. Hay que limitar mucho a ciertos momentos del día, quizás se puede utilizar, pero obviamente no a las 7 de la tarde, cuando una hora más tarde se oscurece. En unos momentos dados, sobre todo en invierno, cuando hay días muy grises, no llegamos a una producción que puede asegurar que la gente tenga energía, quiere decir que a veces se apaga el sistema. En la lavandería común se detalla cuándo y cómo hay que poner la lavadora. Una placa Arduino analiza el estado de las baterías y las lavadoras sólo funcionarán si hay suficiente carga. Las familias con niños tienen excepciones en el uso de los electrodomésticos y cuentan con una lavadora en su propio bloque. En cuanto al resto de fuentes de energía, utilizan gas butano para calentar el agua y tienen estufas de leña para calefacción. Un estudio realizado por la Universidad del País Vasco ha analizado la huella energética de los habitantes de Recaleor y han visto que es un 24% menor que la media de la comunidad autónoma vasca. El concepto de huella energética es innovador porque va más allá del consumo directo. El concepto de la energía es la energía. En el caso de la calle, la coalición está en la gaza y la gasolina hacia el auto, en la gasolina, pero en esa parte son gran ammunition, tenemos que decirlo, adquiriendo el ambiente entre estas montañas y una buena glory, ogei bitartean edo egon daitek, que han pusiado gehiago agian. Eta zeharkako kontsumoa, ba, kontsumitzen ditugun produktu edo zerbitzuen atzean dagoen energia guzti hori, izan daitekena, errialdean bertan kontsumituena edo deslokalizatutako energia hori, ba, zeharkako kontsumo horrek, suposatzen dugu adibidez, ea en, bat, azbesteko energia astarnaren pertsenak oitzarena, eguneko iruro geita ma bosta. La huella energética tiene en cuenta los flujos de energia ocultos, es decir, la energia que hai detrás de la producción deslocalizada. Por esta razón, ademais de registrar el consumo energético de los hogares del barrio, las investigadoras han realizado encuestas para conocer los hábitos de consumo de sus habitantes. Les han preguntado cuánto dinero gastan al año en alimentación, ropa, transporte u ocio. Eta horrik usiduguna izan da, errekale horren, zuzeneko energia kontsumoa altuagoa dela, bueno, alde batetik garra joan, ba, nik uste dut, igual, jende motagaitik, ba, jende gaztea, asko mugitzen dena, autoak dituztenak, eta bar, eta gero etxe bizitzatako kontsumo ere handiagoa da, ba, sistema fotoboltaikotik datorren energia daiko txikia da, baina, etxe bizitzak berotzeko adibidez, egur kantitateen daiko handia erabiltzen da, orduan horrek egiten du kontsumo zuzena, handiagoa izatea ea ekoarekin, eta estatu español erekin konparatuta. Baina, aztarna totalari erreparatzen badiogu, errekale horren kasuan, ea ekoarekin konparatuta, euneko hogeita lau txikiagoa da, hori zer gaitik da, ba, azte arkako kontsumo horren gaitik, ez da. Hurtas para producir alimentos, un taller para reparar bicicletas o un gimnasio comunitario son algunos de los proyectos que han puesto en marcha para huir del consumismo y es esa filosofía precisamente la que permite reducir la huella energética de las vecinas y vecinos del barrio. La investigación también destaca que el número de personas que viven en una vivienda influye en su huella ecológica, ya que las personas que viven solas tienen una huella mayor que las que viven en familia o con amigos. De modo que nuestros hábitos de vida afectan a nuestra huella energética, pero las decisiones individuales tienen sus límites. Es complicado, creo que a veces se individualiza demasiado esa idea que dice que la gente tiene que hacer, los típicos vídeos de apagar o cerrar el grifo de agua cuando te lavas los dientes o apagar la luz o ahora, como dicen, que construimos coches eléctricas y todo está resuelto, eso no funciona así. Entonces necesitamos dos cosas, una cosa es un cambio de chip de la gente, pero también necesitamos la la idea de la huella energética pone el foco en los consumos indirectos de energías y puede servir para guiar no solo las decisiones de la ciudadanía, sino también las políticas públicas. La idea de la salud es muy compleja. Haga, azokanez, el cabrón es que se vea que el metabolismo duro. El metabolismo azkarra, este el desarrollo de la verdad. Zer esan nahi duro, el metabolismo azkarra, la concepto? Metabolismo social, imagina que el país está en la forma de dar. El tema de la población, la población ha dado que esto, pero la población ha dado una población, y la población ha dado igual. La metafora está ahí. Hau ez da zukalde bat, hau da, azkozere, gauza konplexuago bat, baino berdina gertatzen da. Ondasunak behar ditugu, ekoizpenerako behar ditugu, gero guk kontsumetualizateko, eta ondak inak sortzen dira. Eraldeketa bat sortzen da, eta gero ondak inak sortzen dira, bai. Hori da metabolismo bat. Hor dut un buk gure gortuzak metabolismo jakin bat badauka, gure organoak eta badotzkagu, metabolismo hori aurrera manalizateko modu nahiko eraginkor batetan, eta ekonomien sistemak ere berdina enten du. Claro, ez garen akonturatzen da, metabolismo hori askartzen dugu neinean, gure gorputza edo gure sistemak ere zerbait sufrituko duela. Hau da, gure gorputza, metabolismo biologikoa zitze diten baldima dugu, oso arautua dago eta orekan dago normalean. Gure ekonomia sistema ez dago orekan, bai, beti dago askuntza. Alegia, gure ekonomiak metabolismo askarra duela diozu. Azkartzen ari dela. Askartzen ari den metabolismo bat. Eta horrek esan nahi du, elikagaiak eman beharko dizkiogula, eta elikagaiak direla ondasunak edo lehen gaiak. Eta, dugu arazo bat lehen gaiekin, ez? Ba, ni guztu, jendea ez dela oso jakitun, zenbat lehen gai dauzkagun erabilializateko urrengo urteetan, urrengoa markaetan. Uste dugu, beti izan ditugunez, ba, hor jarraituko dela, ez? Eta horrek esan nahi du, eta horrek esan nahi du. Desde que empieza el proceso de exploración de un yacimiento hasta que se comienza a explotar, se necesitan alrededor de 15 años. La extracción de minerales tiene sus ritmos y no puede responder a nuestras necesidades con la rapidez y en la cantidad deseada. Porque muchos minerales son escasos de por sí y porque nuestra demanda es muy grande. Vamos a hablar de ello con una especialista en el tema, Alicia Valero. Hola Alicia, ¿qué tal por Zaragoza? Pues con mucho frío. Es doctora en Ingeniería Química y experta en Capital Mineral de la Tierra. Si seguimos a este ritmo de crecimiento económico exponencial, ¿cuánto le queda al planeta? Hablamos de los límites físicos y geológicos. A ver, es complicado dar una respuesta de cuánto le queda al planeta. En realidad, el planeta siempre va a existir y siempre va a haber recursos geológicos. Aquí el problema es a qué coste y por lo tanto más adelante a qué precio. Vamos a ser capaces de extraer los últimos resquicios de los recursos minerales que necesitamos para la transición energética. Porque a medida que vamos agotando esos yacimientos, lo que ocurre es que las minas van quedando menos concentradas y por lo tanto la energía necesaria para seguir extrayendo se dispara. Vamos a seguir explotando nuevos yacimientos y tratando de descubrir nuevos yacimientos, pero el ritmo de descubrimiento de estos nuevos yacimientos y de explotación cada vez más se está reduciendo. Fijaros que para el 2035 se va a duplicar la demanda de cobre y eso implica que necesitaríamos descubrir año a año el equivalente a la mina más grande del mundo, una escondida en los próximos 20 años. Y resulta que los descubrimientos de los nuevos yacimientos se han reducido más o menos. Pasaron de 50 millones de toneladas al año a 8 millones de toneladas en solo 10 años. Por lo tanto es que es claramente inviable este desarrollo que estamos planteando. ¿Cuáles son las materias primas más críticas y a qué sectores afectan más? Aquí entran en juego nuevas materias primas que en el pasado habían tenido un uso no tan mayoritario, más residual. Entonces en la transición energética vamos a necesitar desde luego mucha electrificación y con esa electrificación vamos a necesitar baterías. Entonces para desarrollar las baterías hoy por hoy pues los minerales fundamentales son el litio, son el cobalto, son el níquel, son el manganeso. Entonces estos elementos en especial pues pueden ser bastante críticos para ese despliegue masivo del coche eléctrico y en general de la digitalización que también requiere de baterías. Pero también encontramos otros elementos que son mucho más abundantes como por ejemplo el cobre, la plata parece que también va a ser complicada de obtener a estos requerimientos tan elevados sobre todo porque la plata se utiliza para la fotovoltaica pero también se utiliza en general para todos los dispositivos electrónicos. El concepto de energía está saliendo una y otra vez durante la entrevista. Todos tenemos las esperanzas puestas en las energías renovables pero el punto flaco de las energías renovables de lo que no se habla demasiado es que también dependen de ciertas materias primas. Ahí también existe cierto peligro. Existe mucho peligro. Si quisiésemos todo el mundo hacer esa transición tal y como la tenemos pensada, es decir, seguir con el ritmo de consumo actual, incluso aumentarlo, pues porque somos más población y porque tenemos derecho a una vida mejor, pues resulta que no hay materias primas suficientes, no hay reservas suficientes, o sea, tendríamos que multiplicar por cuatro las reservas de litio o las de cobalto casi por cuatro, las de níquel por dos y medio y así sucesivamente. Esta escasez pondría en peligro hipotéticamente la descarbonización, la transición energética. Sí, sí, la pondría en peligro pero el problema aquí radica en que queremos seguir como hasta ahora, incluso seguir aumentando el consumo y la tierra es la que es, entonces no queda otra que reducir, ese es el verdadero problema. La transición energética hay que hacerla, hay que apostar fuertemente por las energías renovables, la pregunta es, ¿podemos hacerlo tal y como se está planteando? Bueno, pues yo con datos en la mano ya os digo que no, que es imposible, es inviable físicamente. Entonces, sí a las energías renovables pero de otra forma hay que reducir, es que es claramente inviable este desarrollo que estamos planteando. Y bueno, pues se puede decir, esto es un mensaje catastrofista, esto es un mensaje realista. Entonces, cuanto antes reaccionemos a estos problemas que nos vamos a enfrentar, cuanto antes nos demos cuenta de que hay que cambiar el rumbo, pues mejor preparados estaremos en el futuro. no sabemos cuántica y calidad, no sabemos cuántica, pero no sabemos cuánticas. La salud no sabemos cómo esm Arbeits Sid服us. La salud no sabemos cómo el sufrimiento게цион y sufrimiento. Puntu batek inalare, desazkundeare izan daiteke obeto bizitzeko aukera bat, ez da? Hor dago, Koska, benetan nola asmatu desazkuntza materiale eta energetiko bat obeto bizitzeko. Hori da erronka. Erronka ez da desazkuntza sortu okerrago bizitzeko. Desazkuntza ez da izan behar pandemia garaian bizitzan genuen barne produktu gorniaren berakada horrekera gindako egoera. Hori da desazkuntza aksidental bat bezala. Hori gertatu zitzaigun, hori ez genuen kontrolatu eta apatean gure gainera erorizan. Hori eslitzateke desazkuntza izan behar. Desazkuntza guk dizinetuako prozesu, eraginkor eta inteligente bat izan behar da denoko obeto bizializateko. Hori da gure urrengoa markaetako erronkarik handiena. Gustatu zaiz. Hobeto beziko gara desazkundearen bideari ekinda. Eskerrik asko. Un modelo ekonómiko basado en el crecimiento constante ha hecho que las ciudades tambien crezcan sin medida. Desde un punto de vista urbanístico, el decrecimiento traería beneficios evidentes para la vida cotidiana de la ciudadanía. ¿Alguna vez has pensado cuánto tiempo te cuesta vivir en tu pueblo o ciudad? Aztiak oso hauza elemental bat ekartzen du lehenengo hauza eta distantziak handituten dialar. Horrek badaka ondorio garrantzitsu bat, gero iguala ipatuko dugu, baina mugikortasunan inguruan. Eta denboraren inguruan alegria erri edo iriaundi batek, koste bat ekartzen du erritarren gainean. Eta da bere denbora, xautzea e karikodula bere ekintza goñarrizko enetan. El modelo urbanístico de los últimos 100 años ha organizado nuestros pueblos y ciudades en espacios monofuncionales. Barrios donde vivir, polígonos donde trabajar, centros comerciales donde comprar y una red de transporte que los conecta. Los expertos creen que en la medida en que nuestra industria vaya siendo menos contaminante, es posible otra ordenación urbana que haga un uso más diverso de los espacios. Bueno, ba, iruera biera motabek, banantza hitugun enean, mugikortasun zarek, gehiago berkoitugu, luzea bak berkoitugu, eta horrek azken finan ekartzen duna da, ba, energia gasto de iago. Bai, bai, konbuste, erre gai aletik, baina bai eta ere, energia personal aletik, demora, leheno esan den bezala, demora aletik bezala. Bai, bai, hori nahaztutzia izan hulitzake, guain atzerako bide bat egitea, aldan einean, garbilak dian erabilerak, elkarrekin nahaztu, eskala guztitan izan eskualdia, herria, hauzua, baina bai eta ere ikinean ere, nahazlitzke, ala egitezan. La ciudad de los 15 minutos es una idea que se ha popularizado en los últimos años, y consiste en tener el centro de estudios, el trabajo, el comercio y el ocio a 15 minutos de casa, que lo que encuentres en los primeros metros al salir de casa sea un espacio amable y no una carretera ni un aparcamiento, que los espacios verdes estén integrados en el paisaje urbano y que puedas desplazarte de un sitio a otro a pie o en bicicleta. Para ello será necesario abandonar un modelo de transporte basado en el vehículo privado. En merkoleak ea postuak, kotxia errigunia mentzat, kotxia zibilzia impernuat izan dadin. En ez degun lortuko, jendeak kotxia ustia tapasatzia oñezcora, bicicletara, garrario publicora, kotxia zibilzia impernuat izan dadin. Para que el decrecimiento sea una realidad, proponen reducir la oferta de aparcamiento un 2 o un 3% cada año. También peatonalizar los centros de las ciudades, dar facilidades para utilizar la bicicleta y mejorar el transporte público. En el estudio de arquitectura Proyecta Urbes, trabajan sobre la idea de urbanismo inclusivo, ya que creen que el actual modelo de ordenación urbana está orientado a la productividad y deja fuera a mucha gente. No, 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 no. Adineko izan zaintzaie, etorkin, pobreago, desgaitasune goeran da on norbait, guztiauen, beharrak eta ez daude neurriberian. El camino del decrecimiento no será fácil, y si algo está claro, es que no lo recorreremos en coche. Eso lo saben muy bien en los Países Bajos. Dicen que hasta el viaje más largo empieza con un simple paso, en este caso, una pedalada. Hasta la semana que viene. Agur. 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 Gracias por ver el video.